Le escuchamos. Adelante. César, ¿cómo está? Buenas tardes. Información importante. Estamos junto a don Gario Rodríguez, gerente del IPSE, porque vamos a hablar sobre este tema que ha preocupado al Departamento de Santa Cruz y otras regiones. Los avasallamientos. Don Gari, ¿cómo está? ¿Hay preocupaciones en estas regiones por este tema? Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, y no es una preocupación menor, porque esto se está pasando de castaño oscuro. Hay más de 200 avasallamientos, principalmente en Santa Cruz, de predios productivos, de terrenos particulares, por parte de gente que ha entrado armada, han secuestrado gente, han quemado maquinaria, cultivos, han amedrentado a los pobladores. Claramente, esta situación, de hecho, contradice, contraviene, lo que debe ser el respeto a la ley, a la institucionalidad y a la inversión privada. Santa Cruz es el principal productor de alimentos del país. 76% del volumen total de los alimentos se están generando en Santa Cruz. 87% de las agroexportaciones se dan en Santa Cruz. Por lo tanto, con actividades como estas delincuenciales, se pone en riesgo no solamente la seguridad, sino también la soberanía alimentaria del país. ¿Dugari, cuántas regiones son las que han registrado este conflicto mayor? De manera general, el norte integrado principalmente, pero también en el área de expansión al este. En Santa Cruz se sabe también de tomas de tierra en Cochabamba, en Pando. Y nos llama la atención que, con esta escalada, el propio gobierno reconoció que habían 208 casos de avasallamiento. César, información importante respecto a este tema que está preocupando a estas regiones. Más de 200 avasallamientos se registró en las últimas semanas. César. Muchas gracias.